Hoy en TV Notas TV, aunque Univision lo despidió creyendo que terminaría con la carrera de Rodner Figueroa, después de que este comparara a Michelle Obama con un personaje del planeta de los simios, el ex presentador de El Gordo y la Flaca confirmó su regreso triunfal a la televisión, conduciendo ahora el programa Al Rojo Vivo de Telemundo. El ex presentador de Venga la Alegría, Raúl Osorio, aseguró que no se arrepiente de haber dejado la fama para dedicarse de lleno a su familia y a sus negocios. El ahora empresario además dejó en claro que nunca volvería a vivir en la Ciudad de México, pues disfruta de la buena vida en Quintana Roo. Luego de que Alex Intec asegurara que el reggaetón era un género creado por y para simios, el cantante ya teme por su vida, pues en redes sociales ha recibido amenazas de muerte por presuntos fans del género urbano, mismos a los que tachó de vándalos y de barrio. El ex integrante de RBD, Christopher Uckerman, resultó ser otro de los famosos que tuvo que abandonar su hogar debido a los severos daños que sufrió tras el pasado sismo del 19 de septiembre. Afortunadamente, el actor se encontraba fuera de su domicilio cuando ocurrió la tragedia. En la entrevista exclusiva, Raquel Vigorra le confió a Shanique Berman que no volverá a ser mamá, pues los tratamientos para lograr a su pequeña Rafaela fueron muy problemáticos, además de que su marido le dejó en claro que no quiere sentirse desplazado. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter en arroba tvnotasmx y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal Revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!